Mira, Kenny. ¿Valté para acá? ¡Wow, Kenny! ¡Qué hermoso! Mira, 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 los bomberos. Esa es una troca de los bomberos. ¿Cómo le hace? A ver, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? ¡Nané! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Nané! ¿Y cuántos años tienes? A ver, no te di. Ok. Ok. Mira, 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 mira. ¡Ah, ah! ¡Woo! 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 ¿Ves? ¿Ves? ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Hijo! No pasa nada, mi amor. No pasa nada. ¿Ves? ¡Wow! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¿Qué te pasó en tu ojo, hijo? ¡Ay, eh! Te caíste, ¿verdad? Acá de este lado, mira, lo traes morado. ¿Cuántos años tienes? ¡Un! A ver, ¿cuántos? ¡Uno! ¡Uno! Muy bien, Kenny. Mañana vas a cumplir dos, mi amor. Ya mañana cumples dos. Mañana es primero de abril, ¿verdad? Del 2010. ¡Ay! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira qué hermoso! ¡Sí! ¡Kennie, Kennie! ¡Woo! ¡Suéltale! Ok. ¿Ya miraste bien? Ya vámonos. Ahora vamos a ver si sale el tren, ¿ok? ¡Tú, tú, 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 tú! Ok.